Estamos acá festejando el primer jueves de compadres con el ballet Alma y Tradición a cargo de la profesora Florencia Soto, hicieron un evento compartir a la canasta los adultos mayores y ahora vamos a tener la presencia del grupo 2 de copas así que los invito a pasar y a disfrutar de esta hermosa jornada acá en la delegación municipal San Luis. Hermoso, me parece bien porque así nos conocemos entre todos los vecinos compartimos con todos, se nota que la municipalidad se está preocupando por nosotros aparte acá está el ballet Alma y Tradición con la profesora Flor somos todos desde los 18 años hasta terminar la edad somos adultos, adultos mayores así que no, me parece bárbaro porque la municipalidad nos dio un espacio para todos nosotros, para los vecinos no tan solo de salud porque hay gente que viene de todos lados De 10, gracias a María Elena desde que tomó la dirección de esta delegación las cosas se están moviendo más, están haciendo más encuentros para que la gente comparta, para que la gente se anime y haga más cosas, actividades, está haciendo muchos talleres muy lindo, muy lindo, está cambiando algo que vengan, que vengan y que miren que vean, pueden empezar de cero de ni siquiera saber el paso a nosotros que ya llevamos un año pero siempre las más viejas ayudan a las más nuevas y van perfeccionándolas y las van entusiasmando pero tienen que llegar a hacer y eso que esto sale propaganda de todos lados en la fe